Por supuesto, cuéntanos qué dijo la NOA y si este pronóstico coincide además con lo que en algún momento, y esto es algo importante, destacó la Universidad de Colorado. Sí, te cuento Vlad, que la NOA describió esta temporada como extraordinaria, fue la palabra que utilizaron para describir lo que se espera para esta temporada ciclónica. Si miramos a las predicciones, les cuento que la NOA está diciendo que vamos a tener entre 17 a 25 tormentas con nombres y la Universidad de Colorado dijo 23, que estaría en el medio. Luego huracanes vamos a ver entre 8 a 13, según la NOA, y la Universidad de Colorado está también por ahí cerquita diciendo 11. Gran huracanes que significa categoría 3, 4 o 5, la NOA está diciendo entre 4 a 7 y la Universidad está diciendo 5. Para ponerlo en perspectiva, lo que es normal, una temporada digamos normal, serían 14 tormentas con nombres. El año pasado, sin embargo, tuvimos un año bastante activo, con 20 tormentas con nombres fue el total. ¿Pero a qué se debe? ¿Por qué es esta razón? Bueno, en parte es porque estamos saliendo de un patrón climático el niño, entrando en un patrón climático la niña. Y esto tiene, por ejemplo, vamos a ver, menos corrientes en chorros que van a estar empujando vientos cortantes. Los vientos cortantes ayudan a que las tormentas que se formen se debiliten. Y también quiero que observen aquí, en los últimos 40 años cuando tuvimos un niño vemos alrededor de 57 tormentas. Sin embargo, durante la niña vemos 103 y muchísima más actividad en el Golfo. Ojo para nosotros aquí en casa. Y otra de las razones es porque, miren esto, tenemos temperaturas récord en el Atlántico, también temperaturas récord en el Caribe y también temperaturas récord en el Golfo. Cuando tenemos temperaturas altas en las aguas actúan como si fuesen gasolinas para estas tormentas. Más adelante les traigo el pronóstico para el resto de la semana y para su fin de semana.